MUTANTE AUDIOVISUALES PRESENTA ALDOCIVI EN EL NACIONAL B 1999-2000 ALDOCIVI QUE LA TEMPORADA ANTERIOR HABIA QUEDADO ELIMINADO RÁPIDAMENTE DEL NACIONAL B 1998-1999 EN INSTANCIAS DE PLAYOFF AHORA BAJO LA CONDUCCIÓN TÉCNICA DE HUGO SER QUIEN YA HABIA ESTADO EN EL PUESTO EN EL NACIONAL B EN 1996-1997 QUE LUEGO DE LA DÉCIMA FECHA FUERA SUCEDIDO POR EL PIOJO ROBERTO OLIVER QUIEN HASTA ESE ENTONCES ERA TÉCNICO DE LA PRIMERA LOCAL ARMÓ UN PLANTEL PARA REVERTIR LA IMAGEN DEL TORNEO ANTERIOR E INTENTAR SER PROTAGONISTA DE LA DIVISIONAL POR ELLO REPATRIÓ AL DEFENOR DANIEL VALDEZ E INCORPORÓ A ROBERTO PACOR EN EL ARCO DESDE LAS INFERIORES DE RIVER DE AFA CLUB CON QUIEN ALDOCIVI HABÍA HECHO UN CONVENIO PARA LA SESIÓN DE VARIOS JUVENILES EL DEFENOR JOSÉ MARÍA SOLABERRIETA DESDE KIMBERLEY LOS VOLANTES WALTER MONTENEGRO JOHNNY AQUINO Y JUAN CARLOS GRAF DE RIVER DE AFA Y LOS DELANTEROS LEANDRO VALINOTI DESDE ALVARADO Javier GÓMEZ QUE VOLVÍA DESDE BANFIELD DARIO FIGUEROA Y VÍCTOR PERALTA DE LAS INFERIORES DE RIVERPLATE Y CARLOS ORTEGA GOLEADOR DEL ALDOCIVI LOCAL LAS BAJAS MÁS RUTILANTES FUERON LAS DE ARIEL CELEBRONI, MIGUEL ABRIGO, SALVADOR MONACO, MARCELO AMAYA, PABLO CORTI, ANDRES MALVESTITI, JUAN BALMACEDA Y HÉCTOR POCHOLO SÁNCHEZ, CASI EL EQUIPO BASE DEL TORNEO ANTERIOR. CON ESTE PANORAMA DE RENOVACIÓN, INICIÓ LA COMPETENCIA EL 19 DE AGOSTO DE 1999 EN EL ESTADIO MUNDIALISTA ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA. EL DEBUT NO FUE PARA NADA ALENTADOR, YA QUE CAYÓ 3 A 2. ALVAREZ DE CABEZA ABRIÓ LA CUENTA PARA LOS MENDOCINOS, DARIO FIGUEROA EN PATO PARA EL LOCAL. MÁS TARDE, DEL BOSCO I Y WOLFAR DESPUÉS, PUSIERON EL 3 A 1 PARA LA VISITA. CERCA DEL FINAL, VALINOTI DECORÓ EL DEFINITIVO 3 A 2. TRABAJARON MUY BIEN LAS PELOTAS PARADAS, ES UN EQUIPO QUE JUEGA BIEN, TRATA DE JUGAR BIEN, Y BUEN, NOSOTROS AL SER LOCAL TENÍAMOS QUE SALIR A BUSCAR Y POR AHÍ ESO NOS COMPLICÓ UN POCO, PERO VAMOS A TRABAJAR LA SEMANA PARA CORREGIR LOS ERRORES Y TRATAR DE TRAER UN BUEN RESULTADO. LA SIGUIENTE JORNADA VISITÓ LA BODEGA MENDOCINA DONDE LO RECIBIÓ GODOY CRUZ. A LOS 10, VÍCTOR PERALTA CON ESTE GOL PUSO EL 1 A 0 PARA EL DOCIDI. MÁS TARDE, JUAN CARLOS BERMEGUI, UN VIEJO CONOCIDO POR 2, UNO EN CADA TIEMPO DIO VUELTA LAS COSAS. Y A 15 MINUTOS DEL FINAL, LEANDRO BALINOTTI DE CABEZA ESTAMPO EL 2 A 2 FINAL. ESTE TORNEO NACIONAL B ESTABA DIVIDIDO EN DOS ZONAS, METROPOLITANA CON 18 EQUIPOS E INTERIOR CON 16, DONDE LOS DOS PRIMEROS DE CADA ZONA CLASIFICABAN A LA FASE FINAL, MIENTRAS QUE LOS POSICIONADOS ENTRE LA TERCERA Y SEXTA UBICACIÓN CLASIFICABAN A LA FASE REDUCIDO. EL CERTAMEN DABA DOS ASCENSOS A LA PRIMERA DIVISIÓN. EN LA TERCERA FECHA, ALDO CIVI CON CAMISETA ALTERMATIVA, LOGRÓ LA PRIMERA VICTORIA DE LA TEMPORADA. FUE 1-0 ANTE OLIMPO CON ESTE GOL DE BALINOTTI EN EL EPÍLOGO DEL COTEJO. NOSOTROS SABEMOS QUE OLIMPO TIENE UN GRAN EQUIPO Y SABÍAMOS QUE IBA A SER UN PARTIDO DE ETA CARACTERÍSTICA. BUENO ALDO CIVI DEJÓ TODO LA VERDAD, HIZO UN GRAN PARTIDO, HA PUESTO PIERNA, HA TRATADO DE JUGAR AL FÚBLO A PESAR DEL ESTADO EN EL CAMPO, CREO QUE FUE UN TRIUNFO MUY MERITORIO. CREO QUE EL SEGUNDO TIEMPO MERECIMOS, NO HICIMOS TODOS LOS MÉRITOS Y BUENO, POR FIN ENTRÓ LA PELOTA. EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1999 VIAJÓ A VAÍA BLANCA, DONDE LO ESPERABA VILLAMITRE. A LOS 15, VÍCTOR PERALTA PUSO EL 1 A 0 A LA SALIDA DE UN TIRO LIBRE. A LOS 45 DE ESA ETAPA, POMPEI VIÓ PENAL EN EL ÁREA DE ALDO CIVI Y CARRILLO LO CONVIRCIÓ EN GOL. EN EL SEGUNDO TIEMPO, ESTA MANO DELIBERADA DEL VASQUITO SOLA BERRIETA Y OTRA VEZ PENAL PARA LOS VAIENSES. OTRA VEZ CARRILLO LO TRANSFORMÓ EN GOL. A LOS 20 DEL COMPLEMENTO, LA TITA RIZO, EL HOMBRE DE LAS MIL BATALLAS CON ESTE SERTERO REMATE, EMPATÓ EL PARTIDO. AL FINAL, EL VASQUITOR MAECHEA LE GANÓ EN EL ÁREA LOCAL A SU MARCADOR Y TRAS CENTRO DE LA TITA RIZO LE DIO LOS 3 PUNTOS AL TIBURÓN. FINAL, 3-2. LA QUINTA FECHA TROPEZÓ EN CASA. FUE DERROTA POR LA MÍNIMA ANTE SAN MARTIN DE SAN JUAN CON GOL DE ARRIETA. EL 3 DE OCTUBRE DE 1999 VISITÓ POR SEGUNDA VEZ MENDOZA, EN ESTA OCASIÓN PARA ENFRENTAR A SAN MARTIN. AL MINUTO DEL PARTIDO, BATALLAS ABRIÓ LA CUENTA PARA EL LOCAL. EN LA MISMA ETAPA, RIZO CON ESTA DEFINICIÓN EMPATÓ LAS COSAS. EN LA SEGUNDA MITAD, RIZO EN CONTRA PUSO ARRIBA A SAN MARTIN. Y OTRA VEZ EN EL FINAL DEL PARTIDO, ESTA VEZ PERALTA RESCATÓ UN PUNTO PARA EL DOCIVI. FINAL, 2-2. LA SÉPTIMA JORNADA ARRANCABA NUBLADA PARA EL DOCIVI, YA QUE LA TITA RIZO ERRABA ESTE PENAL EN EL PRIMER TIEMPO. PERO EN EL SEGUNDO, SALIO EL SOL. PRIMERO GRAF CON ESTE GOL. DESPUÉS EL CHUECO GARAT. DESPUÉS EL CHUECO GARAT. Y MÁS TARDE, PERALTA LE DABAN EL 3-0 PARCIAL AL EQUIPO DE SER. AL FINAL, RAÚL GONZÁLEZ DECORÓ EL MARCADOR. 3-1. AL DOCIVI, MARCHABA QUINTO EN SU ZONA. NECESITABA IMPERIOSAMENTE. POR NOSOTROS MIMOS TAMBIÉN, NO SOLAMENTE PARA VENDERSELO DE LA GENTE, SINO POR TODO EL ESFUERZO QUE VENÍAMOS HACIENDO. POR TODO LO QUE VENÍAMOS REALIZANDO EN CONDICIÓN DE VISITANTE. Y BUEN, TAL VEZ AQUÍ EN CONDICIÓN DE LOCAL, LAS COSAS NO PASABAN, NO SALÍAN. CREO QUE HAY UNA SEGUNDA ETAPA MUY BUENA DE AL DOCIVI. PORQUE LO NECESITÁBAMOS, ESTÁBAMOS AHÍ, SABÍAMOS QUE TENÍAMOS QUE GANAR PARA APRENDERNOS. Y BUEN, SOBRE TODO, CREO QUE PARA MÍ ES MUY IMPORTANTE PERSONALMENTE. PORQUE NO ESTABA PASANDO POR UN BUEN MOMENTO, DEBIDO A UN PROBLEMA PERSONAL. Y LA VERDAD QUE AHORA ESTOY MUY CONTENTO PORQUE LOS MUCHACHOS DEJARON TODO DENTRO DE LA CANCHA. Y SE NOS PUEDO ESTE RESULTADO TAN IMPORTANTE PARA NOSOTROS. LA OCTAVA FECHA SE PRESENTÓ EN EL ESTADIO MANUEL Y RAMÓN NÚNES DE ENTRERRIOS. CAYÓ 2-0 ANTE GIMNASIA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. CABALLERO Y BERNAL LOS GOLES DEL LOCAL. UNA SEMANA DESPUÉS CAYÓ COMO LOCAL ANTE CHIPOLETI POR 1-0 CON ESTE GOL DE CISNEROS. EN LA DÉCIMA FECHA TAMPOCO PUDO HACER PIE EN SU VISITA Y CAYÓ 3-0 EN CÓRDOVA CONTRA EL RACING LOCAL. URUGUANI, PAREJO Y BINETI LOS GOLES. EL RESULTADO FINAL LE COSTÓ EL PUESTO A HOGO SER QUE DEJÓ EL CARGO FINALIZADO EL PARTIDO. LA UNDÉCIMA JORNADA LO RECIBIÓ A SAN MARTIN DE TUCUMÁN EN EL MINELA BAJO LA CONDUCCIÓN TÉCNICA DEL PIOJO ROBERTO OLIVER. ALDO SIBI VOLVIÓ A SUMAR UN PUNTO DESPUÉS DE TRES DERROTAS CONSECUTIVAS. FONTANA EN CONTRA TRAS ESTE CENTRO DESDE LA DERECHA LE DABA LA VICTORIA AL EQUIPO DEL PUERTO. PERO EN LA AGONÍA DEL ENCUENTRO JUARES DE CABEZA REPARTIÓ LOS PUNTOS. EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1999 ALDO SIBI VISITÓ EL JOSÉ FIERRO DE TUCUMÁN. ÁLVARES EN EL SEGUNDO TIEMPO ABRIÓ LA CUENTA PARA EL ATLÉTICO. 20 MINUTOS DESPUÉS, JOHNNY AQUINO DECRETÓ EL 1-1 DEFINITIVO CON ESTE LINDO CABEZAZO. Y ALDO SIBI SE DESCUIDAÓN, SE DURMIERON EN EL FONDO DE ATLÉTICO. LA CABEZA DE AQUINO EMPATÓ EL PARTIDO. UNO PARA ATLÉTICO, UNO PARA ALDO SIBI. LA SIGUIENTE FECHA JUVENTUD ANTOÑANA VISITÓ MAR DEL PLATA. A LOS 7 MINUTOS LUCO ABRIÓ LA CUENTA PARA LOS SALTEÑOS. EN LA MISMA ETAPA ORMACHEA PUSO EL 1-1 Y AHÍ QUEDÓ TODO. GOOOOOOOL. DEL DO SIBI. ADRIANO REMACHEA PON EL EMPATE PARA EL CONCULTO PARA PLATENSE. SIGUIENTE PORQUE SUMÁVAMO, LOIDO HIDO HIDO GANAR, CREO QUE TUVIMOS OPORTUNIDADES COMO PARA HACERLO PERO LAMENTABLEMENTE A VECES CUANDO SE PERSONEMOS NUEVAS CONVERTIVE, BUENO. NOS QUEDAMOS SIN ESOS 2 PUNTOS QUE REALMENTE NOS HUBIESSE VENIDO MUY BIEN. Este es el equipo que está puntero y le jugamos de igual a igual y no sé a mi entender merecimos ganar porque tuvimos muchas más situaciones claras de gol que bueno nos faltó esa suerte para convertirla pero el gasto lo hizo Aldo Civi y creo que se vio en la cancha que fuimos superiores. Por la anteúltima fecha de la primera rueda se presentó en el estadio gigante del norte de gimnasia y tiro de salta. En lo que fue un partidazo Aldo Civi se quedó sin nada. Fue derrota por 5 a 3. A los 3 minutos Spontón y 1 a 0 para el local. A los 18 Riggio aumentó la diferencia a 2. Un minuto después Martín Ruiz descontó para Aldo Civi. A los 22 de nuevo Riggio 3 a 1. Al minuto del segundo tiempo Montenegro volvió a descontar para los de Oliver. A los 20 del segundo tiempo Ruiz empató el partido con este gol poniendo el 3 a 3. El primer palo al centro de Rizzo. Gol Ruiz. Gol del 12. Ruiz para meter el empate. Nadie esperaba el centro abierto. Entró Ruiz. Sin embargo primero Gendulain y más tarde Spontón sellaron el resultado definitivo.